vamos a pagar 75 millones de euros por rafiña vamos a pagar 75 millones de euros por rafiña tengo que hacer el vídeo ahora porque es cuando he visto la noticia lo están confirmando prácticamente todos los medios ingleses que el barça ha llegado a un acuerdo con el litz y obviamente con rafiña y va a pagar 75 millones de euros para fichar al brasileño se me caen los huevos al suelo 75 millones de euros parezco un disco rayado no me lo puedo creer no me lo puedo creer que no se iba a igualar la oferta del chelsea 40 millones, 50 millones, 50 más 10 ya se está hablando ya de que el barça va a igualar la oferta del chelsea unos 70, 75 millones están diciendo 65 millones más 10 millones de euros en variables van a ser 75 millones porque el chelsea iba a pagar 75 millones y el barça, un club que como todo el mundo sabe somos muy ricos y tenemos mucho dinero tenemos tanto, tanto, tanto dinero que vamos a pedir dos créditos ya no quiero hablar más de palancas, en este canal la palabra palanca hoy va a ser el último día que la oigáis no la vais a oír más vamos a pedir dos créditos uno que ya nos han dado 207 millones y ahora pediremos otro crédito porque son créditos vamos a pedir otro crédito donde nos van a dar 300 y pico millones de euros y lo primero que hacemos con este dinero es fichar a un jugador a un buen jugador de fútbol a un buen jugador de fútbol pero que no es top por 75 millones de euros es alucinante es absolutamente alucinante y vamos muy bien y vamos muy muy bien fichando a que si a coste cero fichando a Christensen a coste cero a Azpilicueta que vendrá y será barato Marcos Alonso y en cuanto tenemos dinero que ya nos creemos aquí ricos ya nos creemos aquí porque nos han dado un crédito vamos a pagar 75 millones de euros por un jugador que tampoco ha demostrado nada que me da igual que es muy bueno que si es bueno es un buen jugador es un buen jugador somos los tontos del mercado todos los años y ahora os voy a poner un ejemplo ahora os voy a poner un ejemplo que me enerva de una manera que no os lo podéis llegar a imaginar porque este vídeo además es súper contradictorio para mí pero súper contradictorio para mí porque obviamente yo voy a apoyar a Rafinha vamos desde el primer día como vamos como si hubiera nacido aquí en mi casa ¿vale? y me va a ilusionar cuando se acerca la temporada obviamente me va a ilusionar Rafinha ¿vale? obviamente pero pensar así es pensar muy poco inteligentemente y pensar muy poco en el futuro del club pero muy poco porque los créditos que hemos pedido en el futuro nos van a afectar y vamos a tener mucho menos dinero y no puede ser que te den un crédito ¿eh? y lo primero que hagas es gastarte un absoluto pastizal por un jugador que no es top 10 top 15 ni top 25 mundial ¿vale? no lo es no lo es y no me van a convencer no lo es no vale 75 millones de euros y si lo quería el Chelsea por 75 millones de euros pues allá ellos y no me vale comparaciones con nadie pero con nadie que si Chuamení costó 80 más 20 que si no sé qué muy bien el Chelsea lo puede pagar el Real Madrid lo puede pagar el City lo puede pagar el Arsenal el Barça no lo puede pagar no nos podíamos no nos podemos poner a la altura de estos clubs que están saneados que no han tenido que pedir préstamos y nosotros sí hemos tenido que pedir préstamos no podemos luchar contra esta gente pues lo hemos hecho con un par de huevos tío con un par de huevos a mí Mateo Alemania hasta ahora me estaba pareciendo muy bien pero esto o sea ya he leído ya he leído comentarios ya he leído comentarios de Mateo Padre May Mateo Padre May mira mira sin yo ser un experto a mí me dicen oye oye Eddy tienes 75 millones de euros para fichar a Rafinha mañana está aquí en Barcelona esa operación la puede hacer cualquiera fichar a Rafinha por 75 millones de euros lo puede hacer cualquiera tú a un niño pequeño de 75 millones de euros lo acompañas de la mano al Leeds ¿podemos fichar a Rafinha? y lo tienes mañana y lo tienes mañana ¿eh? lo tienes mañana entonces esto no es no es una gran operación es una mierda de operación ¿otro equipo lo puede pagar? sí el Barça no podía pagar esto y viendo esta operación ¿vale? viendo esta operación que voy a hablar de voy a hablar de Rafinha voy a hacer un vídeo haciendo sus 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 mejores sus mejores jugadas voy a hablar de eso pero en este vídeo no quiero hablar de eso ¿vale? porque es lo que os digo es muy contradictorio para mí porque obviamente yo cuando empiece la temporada voy a ir a muerte con él y voy a ir a muerte con el equipo pero es que no nos queda otra no la estamos jugando ¿no? pero es que a mí lo que me dice esta operación es que van a pagar 50 millones por Lewandowski es que van a pagar 70 millones por Koundé es que esto es esto es lo que a mí me está diciendo esta operación y hay muchos barcelonistas que lo ven bien que lo ven bien que hay que reforzar al equipo que hay que ganar la Champions y si no la ganas Rafinha y Koundé te asegura ganar la Champions ¿creéis que os asegura ganar la Champions? que tendremos un equipo mucho más competitivo para ganarla por supuesto pero nosotros iremos aquí nos pondrá un cuchillo en el cuello nosotros el resto de equipos pues si la ganan bien y si no también nosotros tenemos un cuchillo en el cuello ¿eh? que si no la ganamos nos irá apretando nos irá apretando y empezaremos a sangrar eso es lo que pasa y por eso estoy cabreado por eso estoy muy enfadado o sea mi cara ya no es de cabreo es de flipar es de flipar o sea estoy flipando con esta operación me he quedado con cara de es que se me han caído los huevos al suelo cuando lo he visto se me han caído los huevos al suelo y mañana seguro que se va a confirmar ¿vale? yo aquí nos traigo nos traigo bulos o sea estoy 99% convencido de que esto va a ser así porque lo he leído en un montón de medios y empezó a mirar y otro que lo confirmaba y otro que lo confirmaba digo no puede ser no puede ser que lo han hecho de verdad que lo han hecho de verdad que vamos a renovar a Dembélé y nos vamos a fichar a Rafinha por 75 millones de euros hay que aplaudir es para aplaudir ¿no? y sabéis lo peor de todo ¿sabéis lo peor de todo? si Rafinha vale 75 millones de euros y Frenkie de Jong si finalmente se va pero lo que están hablando de unos 75-80 millones de euros es para cortarse lo de abajo es para cortárselo vosotros sabéis vosotros podéis llegar a imaginar lo que nos pedirían a nosotros en el Leeds por fichar a Frenkie de Jong ¿os lo podéis llegar a imaginar? no tenéis una idea ¿verdad? de 100 millones no bajaría Frenkie de Jong en el Leeds se ha costado 75 Rafinha Frenkie de Jong en el Leeds no baja de 100 millones esta misma con la misma temporada que ha hecho en el Barça no baja de 100 millones pero no lo vamos a vender por ese precio no sé ni si lo vamos a vender porque como somos tan ricos y tan poderosos que nos podemos comparar a los clubes más saneados del mundo tiramos de billetera ¿eh? que Tito Laporta paga todo y un huevo ¿eh? y un huevo es terrible es que este fichaje es que de verdad es terrible para el futuro del Barça y no me van a convencer de lo contrario y me da igual lo que me digan no me van a convencer de lo contrario es terrible para el futuro del Barça y nos la vamos a tener que jugar a ganar títulos nos la vamos a tener que jugar a ganar títulos y como no ganemos títulos nos vamos a ir a la mierda pensad una cosa una última reflexión antes de acabar este vídeo irme a dormir porque madre mía me tenía que haber ido una hora antes a dormir y no ver esto si Rafinha lo hace muy bien y se sale ¿vale? ¿a cuánto podría aumentar el precio de Rafinha? ¿qué tan bien lo tiene que hacer en el Barça para valer más de 75 millones? decidme qué tan bien lo tendría que hacer para que al año siguiente nos pagaran más de 75 millones lo tendría que hacer muy bien ¿verdad que sí? pero no bien sino muy 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 bien supongo que lo veis como yo ¿no? veis muy difícil que se vaya a revalorizar ¿no? espero que lo veáis muy difícil porque es muy difícil ¿no? y una mierda de temporada de Rafinha no una mierda una temporada normalita una normalita normalita ¿eh? que bueno que se está adaptando al equipo y lo quieres vender al año siguiente con una temporada normalita te pagan 40 millones y gracias te pagan 40 millones y gracias voy a hacer varios vídeos de esto porque quiero quiero analizar la situación que le queda al Barcelona si renueva Dembélé a Rafinha o sea todos los atacantes que tiene el Barcelona quiero analizar al propio Rafinha obviamente en un vídeo ¿vale? que se puede estar más contento en ese vídeo ¿vale? porque por lo menos vamos a ver que es un buen jugador no es un top como os he dicho pero es un buen jugador y voy a analizar el futuro de los fichajes del Barcelona porque se me va a hacer un vídeo larguísimo y no me apetece o sea este vídeo tenía que ser así dejadme por favor en los comentarios que os parece a vosotros a mi es que me parece una aberración y lo seguiría diciendo estoy estoy no sé cómo estoy vivimos en Matrix de verdad vivimos en Matrix cuando nos dicen que vivimos en Narnia yo antes decía que 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 en Narnia ahora creo que estamos empezando a vivir en Narnia tío me estoy transformando hoy hoy me puedo llegar a creer que vivimos en Narnia es acojonante tío y se acojonante dejadme en los comentarios por favor vuestra opinión seáis del Madrid seáis del Barça seáis de cualquier otro equipo que os parece esta operación en por favor en el contexto lo vuelvo a repetir en el contexto del Barcelona ¿vale? en este contexto nos vemos en el próximo vídeo tengo es que ahora mismo tengo tantas cosas en la cabeza que haría tantos vídeos pero los voy a dejar para mañana pasado para estos días hoy no quiero hacer ninguno más hoy este va a ser la joya de la corona nos vemos en el próximo vídeo si os gusta este tipo de vídeos suscribiros la temporada que viene o sea voy a estar va a ser apasionante eso no tengo ninguna duda va a ser apasionante pero hoy estoy muy preocupado por el futuro de mi club ya está y lo tengo que decir así palmeros no palmeros yo no soy ni palmero de nadie ni de uno ni de otro así lo veo y así lo digo nos vemos Rafinha ya puede ser Ronaldinho amigo ojalá sea Ronaldinho nos vemos chicos